Bueno, mi gente, estoy en la calle un domingo, caminando las calles. Quiero, es que yo paso varias por aquí, hay personas que nos saludan a uno tan bacano. Un cordial saludo a mi amigo, el torero de la calle. Un cordial saludo siempre al apreciado personal. Es que me gustó, en estos días pasé por aquí mucho. Me dicen, el torero que estamos siguiendo, es un verraco, ustedes, mejor dicho, lo seguimos en todas esas redes y todo. Claro, porque es que ser torero de la calle no es nada fácil. Torero de la calle, ayudar a esas personas y todo no es fácil. Y esto para mí es bonito. Y más cuando llamo al mensaje. Llamo al mensaje. Y damos el ejemplo, con fe. Con fe. Sigan al torero de la calle. Es un guerrero. Yo te respondí, porque te lo digo, me dirijo cuando me saludan así bonito, porque aquí hay toda parte, ¿no? Todo el mundo me quiere ver, me quiere saludar. Porque eso no se puede perder, los principios y los valores. Sí, los valores de la gente, la humildad sobre todo, como me dicen a mí. Siempre, siempre. ¿Sabes que yo siempre he parado? Siempre es una foto o alguien, cualquiera, me dicen, nosotros son todos creídos, todos diferentes. Y me dicen, no, es que yo me comparo con nadie. Soy así, soy humano. Es el torero de la calle. Bueno, estamos re pegados papi, saludos para todas las redes. Igualmente, a los amigos del barrio. Gracias, gracias por apoyarme. Dígamele apoyando, estamos re pegados. Ese es mi guerrero. Listo, bacano, va. Bien papi. Bacano, palabras bonitas. Esa es mi calle, mi hermano. Les agradezco. Mis crujildas, compartan todo lo mío. Ahí estaremos apoyándolos y todo papi. Claro que sí, guerrero. Seguió más cerca ya. Estamos re pegados.